Madre mía, Masi, de verdad que tengo muchísimas ganas, ¿eh? De verdad, muchas gracias por ayudarme a cumplir mi sueño. A ver, Elias, yo sé que llevas mucho tiempo esperándolo y hoy ha llegado el día. Es que se me está haciendo muy larga la espera, ¿eh? Porque, a ver, claro, tú me comentaste lo del tema de que hasta que no lleguemos al millón y demás, pero me hace ilusión que pueda conocerlo un poquito antes, sinceramente, ¿eh? Y no solo eso, Elias, vas a conocer a alguien que tampoco conoce. ¿A quién? Bueno, se llama Reto de Likes. Ah, a ver, ¿cuál es el Reto de Likes, Masi? Todo el mundo tiene que suscribirse a este canal y tenemos que llegar al Reto de 3.000 Likes para más vídeos de Minecraft, compañeros. Vale, chicos, pues ya lo habéis escuchado. Os tenéis que suscribir todos al canal y tenemos que llegar al Reto de 3.000 Likes en este vídeo para más aventuras en Minecraft. De verdad, tengo mucha ilusión por conocer al bebé Noob. En serio. Uy, ya está. Ay, Dios mío, Masi, Masi, estoy guapo. Estoy guapo que quiero que dan una buena impresión. Está igual que siempre Elias. Ah, vale, o sea, igual de feo, ¿no? Exactamente. Vale. Abrimos la puerta. ¡Hola, chicos! ¿Está ahí, Masi? ¿Está ahí el bebé Noob? No, creo que no, Elias. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el bebé Noob? Hola. Oye, hola, Noob. ¿Qué tal? Hola, ¿qué pasa? ¿Y dónde está tu hijo? Uy, ¿y ese quién es? ¿Por qué tiene pelo en la cara? Ah, no, que está al revés. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Este es Rogelio. Es el tío del bebé Noob. El hermano del Noob. Ay, Dios mío. ¿Rogelio? Vale, sí, un momento, Rogelio, encantado. Masi, ¿puedes venir conmigo? Un momento, por favor. Vale, a ver, chico. Oye, yo también voy. ¿Dejamos que se sienten ahí o qué? ¿Qué pasa? Eh, sí, sí, que pasen, hombre. Sentaos, sentaos, como si estuvierais en su casa. En vuestra casa. En su casa, en la casa de quién. El hermano está comiendo. En la mía, esta es mi casa, Noob. Sentaos, sentaos ahí, si queréis. Rogelio, mira, el sofá es más cómodo, ¿eh? Está comiéndote, no sabía que tenía aquí mascota. Eh, sí, bueno, y tengo otra mascota. Bueno, sí, sentaos, como si fuera vuestra casa. Masi, una pregunta. ¿Le ha picado una avispa o algo así en la cara a Rogelio? No, es que él es así, no sé, tiene la cara hinchada. ¿Pero y cómo ve? No sé, yo creo que no ve. Yo creo que él tiene estos infrarrojos, ¿eh? Pero tú crees que si le miro fijamente un momento, ¿tú crees que se ofenderá? No, porque yo creo que él no te ve. Vale, vale, vale. Vale, pues, escúchame, habla con él y yo me pongo por detrás para verlo, yo qué sé. Hola, Rogelio, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Oye. Pues muy bien, estoy ocupado, estoy trabajando. ¿Dónde está el bebé Noob? Oye, ¿de qué te dices? De qué, no, de un chiste que me he acordado. Escucho unas risas, ¿qué pasa? Oye, Rogelio, ¿de qué trabajas? Yo trabajo, pues, durmiendo. Ah, ¿pruebas colchones o algo por el estilo? No, no, durmiendo mientras vigilo. Ah, ah, bueno. Oye, pero, bueno, me está gustando mucho esta conversación, pero me gustaría, bueno, pues, lo que me ha contado más y de que habéis preparado todo para que pueda conocer ya al bebé Noob. Así es, compañero, mira, acompáñame, ven por aquí, mira, mira, ven, mira, ven. Mira, 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 ven, 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 ven. ¿Qué pasa? Ven, ven, hazme caso. ¿Qué quieres? ¿Qué pasa a este? Mira, aquí tienes. ¿Qué pasa al bebé Noob? Aquí el bebé Noob, mira. Pero eso es un cerdo. Es un cerdo, porque es un madrano, está siempre haciéndose caca, le tira ladillas para la capena y no aprende, no aprende. Pero, no, no, que quiero decir que es un cerdo literalmente, es un animal. Mira, no, no ves, tiene las orejas y demás. Mira, espérate, que lo tengo por aquí. Vale, ahora lo traigo. Vale, 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 pues nos quedamos. ¿Voy con él? Eh, sí, sí, vete con él, ¿no? Es tu hijo, yo que sé. Vale, a ver, Elías, a ver, es que si ya es un Noob de por sí, él solo, es tonto, imagínate cuando se juntando. Es como... Pero, ¿ese quién es? El Rogelio. Es el primo, o sea, el primo, el hermano del Noob. O sea, es el tío del bebé Noob. O sea, es el tío del bebé Noob. O sea, madre mía. Exactamente. Oye, menos mal, el bebé Noob yo creo que es el más... Hola. Ya está, Masi, ¿está ahí? Masi, ¿está ahí? Oh, el bebé Noob, ¿qué? ¿Está ahí o no? Eh, ¿qué hace? ¿Por qué le pegáis? No, no, pero... ¿Qué pasa si el bebé Noob es este? Pero, ¿dónde está? Mira aquí. ¡Eh, es él! Pero, este no... Pero que este no es el bebé Noob. A mí este no. Pero, Masi... ¿Por qué no? Pero si es él. Si le faltan dientes y de todo. Pero claro, es mi sobrino. ¿A que sí, bro? A mi hijo le falta un elbol. Masi, a mí las fotos que me has enseñado es distinto, ¿eh? No, es él. Creo que no es él. Vamos, es que vamos. Yo al bebé Noob nunca le he visto ninguna foto con la baba así cayéndose ni nada de eso, ¿eh? Este bebé Noob es falso, Masi. Este no es el de verdad. ¿Verdad? Este no es el bebé Noob. ¿Qué habéis hecho con el bebé Noob? Pues, eh, Broston, nos habremos equivocado. Sí, será de la parte. Pues vamos a cambiarlo, ¿no? Oye, por favor, vale, bueno, la gracia ha estado bien, pero ya está, la broma ya hasta aquí. Traedme al bebé Noob de verdad, por favor, os lo pido. A ver, ve aquí, ve aquí. Nada, pues nos volveremos. Eh, fuera de aquí. Masi. Ven aquí, ven aquí. Ese no era el bebé Noob, ¿verdad? Porque el bebé Noob a mí me enseñaste una foto y era súper bonito. Aparte que el bebé Noob habla, ese no habla. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Es como un bebé Noob muy callado. Oye, pero ¿y de dónde lo habrán sacado? Si no es el bebé Noob de verdad. Pues no lo sé. ¿Y si han ido a la guardería a buscar al bebé Noob y se han traído a un bebé Noob que no es? Ay, Dios mío. A ver, me da mucha pena, en serio, el bebé Noob, porque en ese caso lo dejan ahí. ¿Cuánto tiempo pasa en la guardería? ¡Ay, mira! Ya viene. Masi, Masi, Masi. Por favor. Masi, ¿estoy guapo? Masi, Masi, ¿estoy bien? ¿Estoy peinado? Sí, si, Elias, estás igual que antes. Vale, vale. Es que estoy nervioso, de verdad. Quiero dar buena impresión. Aquí está. ¿Está guapo? ¡Migo! ¿Qué va a ser esto del bebé Noob? Que pase, que pase, dile que pase. Mira, ahí está. Hola, ¿qué pasa? Pero que esto no es el bebé Noob, que tiene pelo. Escúchame, escúchame. Una cosa, Rogelio. ¿Qué pasa? Esto es una... O sea, es como el de And... Es una chica. Mira, hola, ¿qué pasa? No. ¿Cómo que no? ¿Qué dice? Pero si tiene más pelo que yo y... Que todos nosotros juntos. Es verdad. Que se está muriendo, creo. ¡Se muere! ¡Se está pegando! ¡Se está pegando! Eh, no, pero si miras, si es... Es ella, o sea, es él, ¿no? Es el bebé Noob. No, no, es así, Braston. Eh, Masi, no, no le metas. No le metas. Que no, no... Que no es el bebé Noob. No, no, que salga, que salga. No, yo... Yo es que para que no salga daño. Ah, ya. Eh, no, a ver, Rogelio. Es... Es una chica. O sea, no, el bebé Noob es un chico hasta donde yo sé. Si queréis, vamos a buscarlo, a ver si contamos al de verdad. Eh, hombre, si podéis traerme al de verdad, estaría bien, sí. Hombre, a ver, está su padre, le tiene que reconocer. Este no es tu hijo, ¿no? ¿Qué haces, Masi? Hola. Me lo he cerrado en la puerta. Que yo sepa, no, no tengo hijo, que yo sepa. Eh, pero... Pues nada, pues vamos... Es que es tonto, es que... No, es tú, es de verdad. Eh, a ver si me traen al de verdad ya. ¡Blo! Eh, vale, a ver, Elias, no sé por qué tengo la sensación de que ahora tampoco va a ser el bueno. Pero es que estoy preocupado porque... ¿De dónde está? A ver, lo primero de todo, ¿de dónde sacan a los niños? Y yo quiero ver al bebé Noob. Masi, me dijiste que lo iba a conocer. Ya, 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 ya. Si es que le he dicho, traed al bebé Noob. Ya, y... Hombre, a ver. No, no viene. Noobs sí que parecen, ¿no? Pero no es el bebé Noob original, claro. Ese es el problema. No sé. Eh... Elias. ¿Tú crees que me van a traer ya al de verdad o no? Elias, si por algo casual no viene, ¿vale? Que sepas que tendrás otra oportunidad para conocerlo, ¿vale? No es la última. En fin. Siempre, espera. Ni la única. ¡Ey, chicos! Ya está. Vale, Masi. Masi, por favor, dime. Dime que es el de verdad, por favor, Masi. Solo te pido eso. ¡Bebe Noob! ¿Es el de verdad? ¡Sí, es el de verdad, bebe Noob! Pero... ¿Este es de verdad, no? ¿Doctor? ¿Y eso? Pero el bebe Noob no... Pero, a ver, Masi. Y se pone ahí o... Eh... Rogelio, Rogelio, tráeme ya... Tráeme el de verdad. Tráeme el de verdad. Masi, ven. Ven. Masi. Bueno, pues... ¿Pero qué pasa? Que no te gustan esos niños. El verdadero, el verdadero. Cierra, cierra la puerta, Masi. Ya sabes dónde puede estar. ¿Cómo se puede? A ver, Masi, te explico. A mí, en las fotos que me has enseñado del álbum, en la vida jamás le he visto con la baba afuera al bebé Noob. No, no, si... A ver, si igual es, pero tiene baba. Era parecido, ¿verdad? Ese sí. Vale, entonces, a ver, hemos mejorado. Nos han traído a un bebé raro, luego nos han traído como al mismo bebé, pero en versión chica, ¿no? Digamos. Y después nos han traído... Ahora la aciertan. Claro, porque ahora ya solo sería traer al que no tiene baba, ¿no? Y ya tendríamos al de verdad, supongo. O no sé. Exactamente. Así que yo creo que ya tiene que llegar el día. Ya tiene que llegar. Vale, vale. ¡Oye! ¿Qué pasa? Mira, aquí está, mira, está ahí. ¿Dónde está, dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué grande que es mi niño? Mira qué grande ha crecido. ¿Qué? Masi. ¿Cómo que...? ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué...? ¿Qué es eso? ¿Pero qué demonios...? ¿Para que crezca así? Eh... Oye, Masi, yo no lo recordaba tan grande en las fotos, ¿eh? No, no, es que no es tan grande ni de broma, o sea que... Ha crecido, a lo mejor. Llámale tú, que eres su tío. Eh... Bebe noob. Bebe noob, hola. No, pero que abraza muy fuerte, ¿eh? No, 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 no. Abraza muy fuerte, cuidado, cuidado. Ah, que no es el de verdad. ¡Corre, corre! ¡A casa! ¡A casa, a casa, a casa! ¡Te estás persiguiendo el día que te persiguen! ¡Que es muy grande! ¡Rápido, a casa, Masi! ¡A casa! ¡Te estoy siguiendo, te estoy siguiendo! ¡Entra, entra, 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 entra! Me cago en la ley, te ofrezca. ¡Rogelio, ¿dónde estás entrado? Vale, eh... Masi, ese no es el de verdad, ¿no? Ese no es el de verdad, ni en broma, ¿eh? Madre mía, de verdad, tío... ¿Y cómo nos lo vamos a cargar? No entiendo nada. Nos lo vamos a... ¿Pero qué habéis hecho? ¿Lo habéis clonado? ¿Qué habéis hecho? Le he dado un ibuprofeno. ¿Seguro que era un ibuprofeno? No. Masi, pía el arma. Solo Masi, porque... ¡Me lo han quitao! Soy yo, soy yo. Que lo he cogido para que no lo pillen ellos. Toma. Oye, pero ¿por qué no confiaste en nosotros? ¿Y para nosotros el qué? Pues porque sois unos noobs. ¿Cómo os voy a dar nada? Vale, Masi, hay que cargarse a esa aberración. Rápido. ¿Y nosotros qué? Rápido, rápido, rápido. Le voy a pegar con el barrio. Vale, Masi, tú da la vuelta para que... Ya sabes, ¿no? Exactamente, exactamente. Vale. A ver cómo lo hacemos. Vale, voy a intentar caer en el agua. A ver. Uy. Bueno, casi. Ha estado cerquita. Vale, empieza, empieza, Masi. Vale, 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 vale. Dale, dale, dale. Ahí está. Madre mía. Pero es que... Yo soy legodad. Tengo un arco. Vamos, vamos, vamos. Me están disparando con un arco. Vale, dale, 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 dale. Vale, se ha ido muy lejos, se ha ido muy lejos. ¡Toma, le dame al aire! Vale, pero la cosa es no... No hay que llevarlo más lejos todavía, por favor. Ya habéis ayudado lo suficiente. Lo pongo para allá, lo pongo para allá. Eh, pero ¿quién me ha disparado? ¡Eh! ¡Ya está! ¿Lo has matado, Masi? Sí. Vale, ya está. Eh, de acuerdo. Oye, te he visto. No sé qué parece. Masi, vuelve a casa. Anda, vámonos a casa. Estoy aquí. Mira, Rogelio, ¿qué le pasa a Rogelio? ¡Me has envenenado! Y a él también, mira. ¿Qué me has disparado? O sea, ¿qué hace Rogelio aquí? ¿Hola? ¿Pero Rogelio qué hace? ¿Cómo gira? ¡Ostras, a ver! Esto es muy raro. Masi, vámonos a casa, por favor. ¿Pero qué están haciendo? Masi. No tengo que... Masi, vámonos. Pero... Masi, que nos vayamos ya. Que son muy raros que no... Creo que ese retrete no es normal, eh. Está claro que no voy a conocer al bebé noob. Vámonos. De verdad, Dios mío. No sé cuándo lo voy a conocer. No sé cuándo lo voy a ver. No sé cuándo lo voy a conocer. ¡S half. No sé cuándo lo voy a conocer. Ahora, si no lo asond dzisiaj, valeu.